Por eso dicen que en situaciones muy difíciles solamente papá y mamá y es la verdad no porque ahí no hay amigos, ahí no hay nadie, solamente papá y mamá y gracias a Dios mi madre chula me llevó al doctor, me curaron todo, vine y llegué a la casa, me acosté y no había amigos, no había solamente mi hermano que decía que ya la madre ya nunca vamos a volver a montar carnal ya sin modo carnal no, ya nada, me acosté y tenía uno que otro cuadro y veía mis cuadros ya no conservo mis chaparreras, tenía chaparreras así, veía mis chaparreras y dice yo no, no quiero saber nada yo ya no quería saber nada, tiene chaparreras, ya no, creo que quemaran todo, no quería saber nada de los toros pero pasa el tiempo y este, y no, no se quita